Música Señores, según dijo mi abuelo El soltero muerto al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes no se acepta hombre soltero Qué vida la del soltero, tan triste y tan afligida Caminando por la calle con el peligro del SIDA Dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano Y ahí está Señores, según dijo mi abuelo El soltero muerto al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes no se acepta hombre soltero Hay solteros vigilando las puertas y las ventanas Pa' ver si sale la novia, si acaso le da la gana Dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano Y ahí está Algunos casados dicen que es muy duro el matrimonio Pero al pobre solterón se lo llevan los demonios Hay solteros vigilando las puertas y las ventanas Pa' ver si sale la novia, si acaso le da la gana Que vida la del soltero, tan triste y tan afligida Caminando por la calle con el peligro del SIDA Dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano Y ahí está Señores, según dijo mi abuelo El soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero Anda, anda Este casado sí que está bueno Escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero El soltero no entra al reino de los cielos La puerta grande, no se acepta hombre soltero Pero en la puerta grande, no se acepte hombre soltero Se إلى el soltero no la puerta grande, no se acepta hombre soltero